señorá cole nombre suyo usted vino aquí y que como también el proceso desde que ha dado de aquí y cuando te llevo había gente y no han iniciado todavía que centro este pero porque usted siente los síntomas porque muchas gracias hermano el nombre es tuyo explícame a qué viniste este siente algún síntoma entonces viniste solamente para estar seguro gracias y cómo tuve el proceso no han iniciado hay mucha gente desde las 4 y cuando tú llegaste había gente el nombre es suyo domingo a quién te vino ya yo estoy positivo vengo ahora a ver si se me ha mejorado algo entonces usted cuántas veces se ha hecho la prueba la segunda y salió positivo en las dos no se vino ahora otra vez donde viene usted en sánchez josé reyes muy amable señor mamita usted deje que ahora está aquí gracias y tantas cosas lindas gracias y y